Hola que tal amigos, ahora vamos a probar este set de medios de la marca Audolabs 70W CRMS Vamos a hacerlo con una canción de la librería de audio de YouTube Para no tener problemas de copyright Y bueno vamos a probar el set de medios Voy a subirle Ahorita está en 9, es lo que está sonando nada más A 30 Ahorita está en 9, es lo que está sonando nada más Ahorita está en 9, es lo que está sonando nada más Ahorita está en 9, es lo que está sonando nada más Gracias por ver el video. 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 Y bueno, espero que este video te sea de utilidad. Como les comenté, casi no hay información de esta marca de set de medios. Pero bueno, desde mi punto de vista, en lo particular, me está gustando como suena. Y bueno, espero que a ti también te guste. Si no te has suscrito al canal, me gustaría que lo hicieras para que no te pierdas detalles de los siguientes videos. Nos vemos. Hasta la próxima.